Amigos, bienvenidos a una tercera parte de esta torre. Ya va a caer el de 100. En la parte anterior sacamos este de 50, así que pues yo ahora toca el de 100. Oh, a ver si la torre ya por fin decide irse hacia adelante, por favor. Ponemos la cámara panorámica para que se vea todo en el ambiente. También viene el de 50, eh. También viene el de 50, eh. También viene el de 50, eh. Ah, miren. Empezamos la parte muy bien, eh. Ojalá se cayeran estos enfrente de la torre. No entiendo cómo no se caen, si está la torre empujándolos. ¿Qué creen que caiga primero, amigos? ¿El billete o esta torrecita de acá? Luego en la torre se le metió el billete del medio. No sabemos por qué, pero miren, ahí está. A ver si hace enfoque para adelante. Vámonos. Que venía esta avalancha. Ah, caray, le pusimos entre más. A ver ahora, uy, nada. Vamos a sacrificar el de 50. Va a caer primero el de 50, ¿verdad? Digo, lo vamos a sacrificar también en esto. Ajá, se va a convertir en monedas esas también. Viene el de 100. Uy, casi. Ya cayó el de 200, es torboso. Ahora sí viene la torre, amigos. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, viene. Viene, viene, viene. Ahí va. Gracias. Ya está decorando todavía más, eh. Ah, ese precio sí se lo del rogar bien feo. Y a mí lo gusta hacer para que se salga para acá, para que le caigan monedas. Todas las monedas encima, sí, sí. En el caso, ¿qué tal Patrón? Sí, porque si se cae Patrón y el billete sigue atrás, se lo va a encarar. Sí. En el de 100, no, me hice de 100, eh. Ya le perdí la fe. Va a salir primero ese de 50 de acá. Ah, ya, ya, ya se aplacó. Sí, ya. El de 100 va a puchar la técnica. Ajá, la están pulgando para allá. Para mí. El que está adentro lo están pulgando. Sí, el de mí le estaba haciendo que se muera para atrás. Pero como ya se cayó, pues ya. Ya pudo avanzar más. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabó el cambiecillo ¿Dónde? Claro, eso se estaba salando Pero es el de 50, ya salió el de 50 Ahora sí, ya salió otro amigos Para que se va a convertir en monedas Ahí viene la torre ¡Uy! Pensé que ahí venía, ya parecía que iba a caer Ahí está el de 50 amigos, viene nada más ¡Listo! Ahí va a caer para adelante ¡Vámonos! Y va a caer para adelante ¡Vámonos! Y va a caer para adelante ¡Vámonos! Vámonos Vámonos Muy cerca Cersely El de 100 Están pujando Se caen la planta de dentro Ya se está inclinando El de 100 evita que se caiga No, estas cayeron mal De haber caído bien Mira, ahí sigue el de 500 adentro Así que no hay problema Este si nos estorbó bien feo Ese del medio A ver si ahorita que se desarme Cállese enfrente ese billete No Se derritió la torre Nos fregó el de 100 Está pegado ese con cola loca Se derritió amigos La torre Vamos a sacrificar el de 50 Pues ahí va el de 50 Amigos Aún quedan 3 minutitos de parte Así que pues vamos a sacrificar ese de 50 A ver que tal nos va Bueno amigos Se va Fuimos por el cambio Y siento que el de 100 ya va a caer Ahora si Ya después de 5 veces Siento que el de 100 ya va a caer Ya el de 100 ya lo aseguró Ya el de 100 ya lo aseguró Que sea El de 200 también Allá va Viene a buscar mi billete ahí Viene enterradito a lo mejor ni digo ah mira si le atinamos a mandar porque bueno creo que con eso despedimos esta parte miren nada más ya sale el de 100 también se va a convertir en monedas y yo creo que vamos a ir por esos 12 pues bueno nos vemos en la siguiente parte ya saben que si les gustó no olviden compartir amigos y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chau